A veces, niñas, niños y adolescentes deben salir de su país de origen, sin el acompañamiento de sus padres o cuidadores. Si estás en esta situación y llegas a Ecuador, pon atención a este video. En Ecuador, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES, es la institución de gobierno que protege a todos los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en el país. Cuando llegues a la frontera, dile al personal de migración que viajas solo o sola y que necesitas que llamen a una persona del MIES. No te lo pueden negar. Para que te sientas más seguro o más segura, puedes escoger conversar con una mujer o con un hombre. Pilas, tienes derecho a acceder de forma gratuita a educación, salud y el sistema de justicia. No importa el país donde vienes, ni tu condición migratoria o si tienes o no documentos. Si necesitas apoyo, además del MIES, puedes comunicarte con organizaciones como ACNUR, HAYAS y ASA. Para conocer los contactos de estas organizaciones y para mayor información, ingresa a este link o envía un mensaje al número automático de ACNUR, más 593-2342-0120. Siga las instrucciones y obtén la información en tiempo real.